Confirma el secretario del Ayuntamiento, Jorge Alberto Martín Azueta, los cambios de los 10 custodios que existen en el Cerezo de Cozumel, luego de que en un operativo que llevaran a cabo en el interior de las celdas, encontraran cerca de una docena de teléfonos celulares, droga y artículos punzocortantes, evidenciando una presunta complicidad entre los custodios y los internos para poder introducir estos artículos. El funcionario hizo mención que ya tenía conocimiento de la presencia de Ricardo Tejada de Luna, quien funge como secretario del Centro de Readaptación Social en el Estado, y que se encontraba en el interior de ese recinto carcelario, realizando los trámites y oficios correspondientes para la rotación de ese personal, aunque aún no se determinaba si el encargado del Cerezo, Macedonio Vargas, sería sustituido. Bastante tiempo aquí, no es gente de aquí de la isla de Cozumel, y se va a dar la rotación. Eso ya está en manos directamente de la gente de gobierno del Estado, no depende de nosotros la cárcel municipal, nosotros apoyamos, valga redundancia, la cárcel que está aquí depende del Estado, no es una cárcel municipal, nosotros apoyamos con todo el avituallamiento, con la alimentación de toda la gente que está en la cárcel, que está detenida, pero las decisiones se toman directamente desde el Estado. Con imágenes de Julio May informó para Promovisión, Landi Vera. Gracias. 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 Gracias.